Música Te quiero cantar que vamos a triunfar, avanza ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás Tu canto y tu bandera florecen, la luz del rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá Te quiero marchar, el pueblo va a triunfar ¡Oh, Julieta! ¡Ay, qué guay! ¡Denteraia! ¡Honduras! 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 La felicidad y el mundo, tu amor, mil voces de combate se alceran Dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con nombre gigante, gritando, anhelando El pueblo unido, jamás será vencido El pueblo unido, jamás será vencido ¡Honduras! 때도 un vencedor Honduras, 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 Hond ¡Honduras! 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 ¡Hond ¡Honduras! 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 Será vencido